En mi corazón vuelvo a estar igual, porque estoy en ti, yo no sé vivir, si en el grande no estará. Y como yo te doy, hoy una noche en paz, y así poder sentir tu cuerpo junto a mí, ya no puedo estar. Repitiendo aquí nuestra canción, y todo yo te doy, por ti.